Música Música Hoy, desde ayer, estoy aquí para llamar a ti Y otra vez más, por favor, tú quieres sentirme por ti Sabes si eres corazón, tú no vas a sentirme en mí Y te cambie por ti, no me cargas, te digo que quieres sentirme en ti Y si no estás, no soy feliz, sabes que te sentinas en mí Ven a mí, corazón, tú no vas a sentirme en ti ¿Cómo dices? Dices, que cómo te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro que se brujó ¿Qué importa a usted? Si es así, hay que cargarle, me dice, venga, te da por ti ¿Qué pasa? Soy feliz Cuando rompas ese truco, mi amor, déjame por siempre junto a ti Si es así, hay que cargarle, me dice, venga, te da por ti ¿Qué pasa? Soy feliz Cuando rompas ese truco, mi amor, déjame por siempre junto a ti Me dice, no soy feliz Ahí, sí, 5, 3, 4, 1, 2, 1, 1 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!